¡Como! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, un chiquito! ¡Como! 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 ¡Be nice! ¡Be nice! ¡Be nice! ¡Be nice! ¡Mira, este tan hermoso, Natalia! ¡Se parece, no sé! Yo no sé, pero a mí me parece que se parece a nieve. ¡Mire esta! ¿Será que salen allá o que la gente las tira? ¡No, mami! ¡Eso es del lago! ¡No, me les pegué a las naves! ¡No, no, no! ¡Miren acá, pues! ¡Tan bonita esa niña! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo! ¡Eso es padre! Natalia, ¿se sabe cómo se va a llamar? ¿Cómo? Este... Blanquito. Si es una niña... Blanquita. Blanquita. Blanquita... Pero es un niño, ¿cierto? ¿Quién? El... Creo... ... ... ... ... ... ... ¿Dónde está el otro? ¿Quién falta? ¿Una Brita? Falta... Falta Carla ¡Hola, Claudio! ¡Hola, Paddy! ¿Dónde está? ¡Hola, Claudio! ¡Quack, quack! ¡Hola, Claudio! ¡Hola, Claudio!